Peti, las primeras preguntas son relativas. Nunca hay que creer en las respuestas. Hasta que no conocés bien a alguien, no sabés bien a qué atenerte. Y mensajes como estos nos hacen recordar que tuvimos a Fabiana en la línea hoy, que dijo una cosa como esta. ¿Y con quién estoy hablando ahora? Con Fabiana. ¿Cuando lo conociste tenía pareja? No, no, cuando lo conocí estaba solo, pero sí me ocultó de una relación que tuvo. ¿Qué tipo de relación te ocultó? Una relación con alguien del mismo sexo. ¿Fue de casado? ¿Te contó esto? No, antes. ¿Qué te dijo? Fue mi pareja, porque quería experimentar. Yo ya lo quería, eso no iba a cambiar. Simplemente que la conciencia no es la misma, por eso te digo. Una cosa es mentir y otra es ocultar. No, no importa, o sea, yo también probé muchas cosas a Peti antes. Hay que preguntar, ¿eh? Esta es una temática, dos opciones. Dos opciones, luego de la pausa. Dos opciones. ¿Hay que preguntar por las dudas? Sí, te voy a hacer una pregunta. Malos pensamientos presenta... Dos opciones. En la vida siempre tenés dos opciones. Arriba. ¿Por detrás? Abajo. Abajo. Izquierda. Comunista. Derecha. Es malo eso. Olvidar. Puta. Se me pasa. Recordar. ¿Qué haces, papá? Amar. Te amo. Odiar. Hijo de... Sí. No. No. Afuera. Adentro. Estoy embarazada. Está en vos decidir qué opción tomar. No sé. Dos opciones. Una. Tenés que elegir ahora. No, no, cuando lo conocí estaba solo, pero sí me ocultó una relación que tuvo. Una relación con alguien del mismo sexo. Dos opciones. Hay que preguntar por el pasado íntimo. Hay que preguntar por experiencias íntimas anteriores. Al 2-400-2-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Los mensajes al 101-9. Hay que preguntar por el pasado íntimo. Dos opciones. Hay que preguntar por experiencias anteriores de todo tipo. Al 2-400-2-119. Podría ser peligroso. ¿Cómo dijo señor? Podría ser peligroso. Es que te parece. Al 2-400-2-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Hay que preguntar por el pasado íntimo. Sí o no. No o sí. Che, para flaco. Te quiero hacer una pregunta. O sea, usted la morfé. Sí, sí. Al 2-400-2-119. 1-400-2-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9 mensajes de texto. Peti, ¿por qué preguntar? ¿Vos contás con cuántas mujeres dormiste? No importa que sea del mismo sexo. Es la intimidad de cada uno. Y uno la comparte si quiere. ¿Quién dice eso? Sí. Marcia. 2-400-2-119. Las tres líneas de comunicación telefónica. Hola. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, caballero. ¿Quién es? Tito. ¿Tito? Sí, señor. ¿Cómo estás, Tito? Muy bien, igual. Bien, ¿hay que preguntar por el pasado íntimo? Para nada. Mejor no hablar de ciertas cosas, decía Luca, ¿no? Sí. ¿Y no te parece correcto averiguar o preguntar algo que tenga que ver con pasado sexual de quién hoy se acuesta con vos? Claro, no, me parece que no. Mientras la persona sea sana, bien, ¿no? Tampoco hay que preguntar. Yo salí con una persona. Sí, por suerte, y no con un elefante. Podría haber salido con una jirafa también. Sí, sí. Sí, también la sofilia existe. ¿Cómo no? Pero eso es otro tema. Sí. ¿Vos practicaste alguna vez sofilia? No, no, yo no. Tuve una tortuga y se me murió. ¿Se escapó? Se me escapó la tortuga. ¿Qué pasó, Tito? ¿Saliste con una chinca y qué pasó? Sí, y mirá, estábamos, medio vivía acá, salíamos, qué sé yo, pero después me fue confesando que ella trabajó, que fue meretriz, y como que cambió un poco la relación. Aparte, ella tenía contactos con clientes que dos por tres le giraban dinero y eso, como que no se, claro, como que no se terminan de desprender de eso. Bueno, y es una cosa que la mujer que se prostituye, por decirlo así, o que es trabajadora sexual para alivianarlo un poco, está acostumbrada a ganar un dinero, y después ya le cuesta muchísimo volver a trabajar a las ocho horas un trabajo normal, porque está acostumbrada a ganar mucho dinero. Y eso es un tema de debate que siempre lo hablo con muchas personas y te dicen, no, una vez que empiezan a trabajar de eso, no lo dejan. Bueno, y la relación se fue devastando, porque... Cambió. Y cambió si dos por tres le estaban girando dinero o algo, ¿viste? Qué sé yo. Le debían plata, le debían plata. Pero no, yo pienso que no se debería preguntar, porque eso genera un conflicto muy importante en la pareja. Porque la cabecita empieza a laburar. Claro, empieza a laburar, empieza muchas cosas, empieza el pequeño y leve reproche. Estúpido por cosas que pasaron, cosas que son parte de uno. ¿Estúpido me dijo a mí? No, el reproche es estúpido. Ah, bien. Que son parte del pasado de cada persona, todos tenemos un pasado, todos tenemos algo, algún muerto en el ropero. ¿No? ¿Usted tiene ropero? ¿Qué? Estoy un asesino serial. Dos opciones. ¡Hola! Buenos días, buenas tardes, ¿quién es? Buenos días, buenas tardes, señor licenciado, ¿cómo le va? Muy bien, ¿con quién tengo el honor? El honor con el ruso. ¿Qué tal, ruso? Bienvenido. Acá andamos. Ruso, ¿no hay que preguntar o sí se puede preguntar como para saber un poco y acomodarse un poco para saber con quién estábamos al lado? Mire, yo soy partidario de preguntar, siempre preguntar, siempre saber y siempre compartir. Ajá. Como que hay que traer el pasado, como que cuando uno le hace el amor a alguien, se lo hace a todo, al cuerpo y a la mente. No me diga. Hay que traer gente, hay que traer gente a la cama, traer recuerdos, traer vivencias que te hicieron bien. ¿Cómo? Todo suma. Todo suma. Todo suma. Y hay que preguntar sobre las experiencias anteriores por ese pasado íntimo. Sí, claro que sí, porque... Y si hay algo que no le gusta, hay algo que no, bueno, se la tiene que bancar porque forma parte del pasado. Y si no me gusta, ¿qué voy a hacer? Lo que no se puede cambiar, ya está, el pasado ya pasó, no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es para el futuro y si uno está seguro de sí mismo, si sabe lo que es, si sabe quién es y con quién está, el pasado ya quedó atrás. Digo, uno puede rescatar lo bueno porque generalmente uno se acuerda de las cosas buenas, no de las malas. Y bueno, todo suma. Ahora, Tito recientemente decía que había salido con una chica que se enteró que era una trabajadora sexual. Bueno, pero, ¿y qué...? Yo creo que después se fue por la rama, pero digo... No, por la guita se fue. Por la guita que le tiraban. Por la guita que le tiraban. Sí, puede ser. Pero no lo puede cambiar, ya está. Se prostituyó, fue trabajadora sexual y eso ya está. Bueno, pero a eso voy. ¿Mejor no preguntar o preguntamos igual? ¿Y qué ganás no sabiendo? Digo, sabiendo vos sab... Mañana te cruzás con un cliente de ella y no sabés que él estuvo con ella y qué hace. Yo prefiero saber con quién estuvo mi mujer, qué relación estuvo. La verdad, aunque duela. Sí, 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 claro. Hay que saber. Betty, no importa el pasado, ¿eh? Yo hay cosas que me las llevaré conmigo, dice Mónica. No hay que preguntar nada. Cuanto menos sepas, mejor. Más vale ni preguntar ni saber, dice Roberto. Lo que hizo sin estar contigo, a vos no te importa. Problema de... 2, 400, 2, 101, 9. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101, 9, mensajes de texto. En enero cumplimos 12 años de casados. Y nunca le pregunté a mi mujer absolutamente nada. Y ella tampoco. Y somos felices así, dice Andrés. Por eso cumplen 12 años de casados. Los hombres tienen la convicción de preguntar a la mujer si estuvo con una chica. O si le gustaría estar. Siempre lo hacen, dice Olga. 2, 400, 2, 101, 9. Betty, ¿querés ser feliz? Dice Noe. No preguntes, que no te interese nada. ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? ¿Sabes cuándo decís un E? Eh... Eh, Daniela, eh, Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Todo bien, Betty. Bien, bien. Me alegro. ¿Qué te pasa? ¿Estás agitada? Y no me termino de bañar. Para, para, ¿estás desnuda? No, no, envuelta, envuelta. ¿Envuelta qué? Envuelta, envuelta en la toalla. ¿En la toalla? Sí. ¿Qué color es la toalla? Y, oh, para... Blanca. Blanca. ¿Qué te pusiste a ver? ¿Pero tenés el pelo mojado o...? Sí, sí, envuelto también. ¿También envuelto, así tipo para arriba? Sí, claro. ¿Y estás sentada en la cama? No, 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 no. ¿Estás parada? Estoy parada, sí. Es como si te estuviera viendo, ¿eh? Todos... No creo, ¿eh? No creo. Todos te estamos viendo, ¿eh? Que no se te caiga la toalla, ¿eh? No, por favor, eso siempre se tiene agarrado. Es más, es más, estoy seguro que si te pido que te saques la toalla, esta conversación va a cambiar. Sí, totalmente. No quiero que te saques nada todavía. Todavía, no, no, no. ¿Hay que preguntar sobre el pasado íntimo? Y no, Peti, no. No hay que preguntar. ¿Porque te preguntaron a vos? Y no, pero te cuento. Mi marido, cuando nos conocimos, éramos amigos. Ajá. Después fuimos amantes. Entonces siempre te contás muchas cosas. Claro, es cierto. Y después, cuando querés acordar, estás un pareja. Uy, yo me estoy... Y después, con los años, salta él. Y vos, sí, sí, total, y vos fuiste, y vos, y vos te garchaste, total. ¿También? Claro. Claro. Y ahí vienen los problemas, por eso. No se puede contar mucho. No hay que contar mucho, ¿no? Sí, no hay que contar mucho. Ni experiencias anteriores con la intimidad. Sí. No, tampoco, obvio. Él nunca... Bueno, a ver, ustedes ya se conocían porque fueron amantes y amigos, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿hay cosas que no sabe de vos? Sí, no, sí, no. A esta altura ya sabe todo. ¿Sexualmente sabe todo? Claro, sí. Sí, sí, sí. Una se abre a los amigos y, bueno, está. Y el típico chamullero, el que te escucha y que, bueno, está. Y te fue sacando, 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 y cuando quería acordarle, contaste todo. ¿Cuántos años en pareja estás? Diez años. ¿Y sabe todo de vos? Sí, sabe todo. ¿Sabe cuántos hombres han estado contigo? No, tampoco tanto. Y no le vas a contar, ¿verdad? Sí, tampoco. Peti, no se pregunta nada, ¿eh? Si algo se confiesa en algún momento, te juega en contra, ¿eh? Cada vez que salgo con una mujer y me dice, ¿con cuántas mujeres salí? Le digo, no me acuerdo. No me acuerdo. Nos vamos a la pausa. Mano, lunes al 101.9. Telefunken al 101.7. Movistar al 101.7. Se viene el sorteo del smartphone. Movistar al 101.7. Co2. 1.7. 1.7.